Noche me abres tantas sensaciones Nos traerás extrañas tentaciones Aunque no lo entiendes Ya ves, no te defiendes Noche eterna Este es el momento Cambias, sientes, sabes que no miento Ya no has de buscar luz del día Es tan vulgar No recuerdes más la fría claridad La noche nueva música te da A tus sueños oscuros Déjate rendir Y ahora olvida el pasado Por favor Vuela ya en libertad Y sin dolor Vive aquí Es tu vida Y es mejor Te acaricia Tú la estás oyendo En su frágil Te vas sintiendo Notas sonarán Que en tu fantasía está No rechaces ya no la oscuridad La noche nueva música te da No rechaces ya no la oscuridad En tu mente En tu mente Hay oculto Un mundo desplendido Me olvida el pasado Por favor Del lugar Que en los sueños Yo te hablé Dime que Aparecerás Ahí Loja Duerme Dulce es el veneno Abre tu alma No te pongas freno Deja entrar por fin Un secreto En mi jardín Y la magia De la música Se oirá La magia Que la música Nos da Solo tú me inspirarás De verdad La música En la noche Suena Ya 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 Ya